Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Les doy la bienvenida a este canal ICITELC B Moda. Si no estás suscrito a este canal, pues te invito a que te suscribas. Fíjense que, pues hoy ando aquí en el centro de la Ciudad de México, específicamente en la calle de Circunvalación, a la altura de lo que es el Mercado de la Merced. Voy a estar aquí, pues comprando, buscando también, cosas que me puedan a mí servir y que estén baratas para poder hacer negocio. Aquí en los puestos también uno encuentra mucha novedad en ropa, en calcetines, en playeras, miren en mochilas, hay mochilas muy baratas, muy bonitas y también, pues hay ropa. Hay mayones aquí de $25 pesos o también bermudas, estas las están dando en $50 pesos. Hay mucha novedad en ropa, en ropa, pues moderna para jóvenes, para las señoritas que quieren andar modernas porque todo esto está de moda. Aquí también encuentra uno tenis, pues muy baratos y ropa interior que también, pues, la ofrecen muy económica. Aquí están estos trapos de cocina, que estos estampados, pues, están muy bonitos, muy modernos y aquí me voy a detener para comprar algunos. $10 pesos cuestan. Como les comento, aquí en el centro histórico, pues hay muchas cosas novedosas en los puestos y la verdad también los ofrecen a muy buen precio, muy baratos. Aquí estoy en la calle de Corregidora, que también hay bastantes puestos, entonces también tienen cosas muy baratas y muy modernas. Hay mochilas aquí de diferentes, pues, estampados, de diferentes colores, de diferentes formas, a $100 pesos. Mucha variedad aquí en los puestos de la calle de Corregidora. Hay también tenis y también hay playeras, tenis, relojes, entre otras muchas cosas más. Como les comento, pues, aquí ando, pues, comprando cosas que a mí me gusten y que, pues, me convengan también, pues, para hacer negocio. Aquí puede uno comprar desde una pieza o también se les puede comprar a ellos de mayoreo. Pues, aquí ando, como les digo, pues, viendo, verdad, todo lo que venden aquí en los puestos ambulantes. Miren las gorras, $35 pesos las gorras. Aquí también, pues, hay ropa muy barata. Pues, te agradezco por ver el video. Lo único que te pido es que te suscribas a este canal, ICTELC Bmoda, que actives la campanita para que te llegue una notificación. ¿De cuándo subo video nuevo? Comenta, comparte, regálame un like. Hasta la próxima.